Recién nos ha acabado el manicomio Te quise que me mata Pásele, pásele ¡Ideo, Ataquí! ¡No, Ataquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué grabó? ¡Ahora tengo, no tengo! ¡Dale, así ve! ¡Ve! ¡Mira, no, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! Así como lo ves, este hermano ha ganado el cuy de oro. A ver, ¿cómo, cómo, cómo hace? No, con respeto, con respeto. ¿Por dónde, por dónde? No, con ese dale a él, a lo mejor voy a... ¿Sortiga? ¡No! ¡Jajajaja! ¡Ahí dale, Juanita! ¡Ahí dale! ¡Eh! 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 Te vas a matar, tú dejas solo, eh. ¡Eh! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, te! ¿Mamita? ¡Y conmigo! ¿Cómo estás? Ya solos para mis primas, ¿ya? No me gusta que le diga chau que ella. ¡Hola prima! ¿Cómo estás? ¿Más aguita? ¡No! Mirándote por el final, hermano. ¡No! ¡Hay más agua, hermano! ¡De serio! ¡De serio que hay más agua, hermano! ¡Y dice el grifo! ¡No! ¡Ahí nomás, hermanita! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, hermanita! ¡Ahí nomás, hermanita! El carro se ha retrocedido con su freno. Y el chofer estaba saliéndose ya. ¡Gracias, hermano! ¡Muy bien! Para la próxima. ¡No! ¡Muchas gracias, hermanito! ¡Muy bien! Esto nos obliga a volver antes del año. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, hermanito! ¡No, hermanito! ¡No, mamito! ¿Qué heredita no me pasó? ¡No quiero comer mal! ¡No, hermano! Diga a ustedes solito, hermano, que no hayas... ¿Y él es entrado el chat? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me coge bien! Las peluquitas, ¿de qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no sé nada! ¡¿De qué?! ¿Cómo? ¿No dicen que los cuidos no toman agua? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuu! ¡Quién! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero, men! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Shh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¡Ay, primo! Papá, ¿nos venimos entonces ya? Ya, ya. Este chat te quiere mucho y te quiero dar a todos. Son los paracintes estos. Ya. Carro, carro. Yo le comentaba a los hermanos que le comentaba que el coronel quiere venir. Y le encanta la cosa del señor, quiere venir. ¡Qué bonito, no? Nosotros le hemos dado... En el año del esposo se ha escuchado y luego me llama y dice que nunca, nunca ha habido una ceremonia de tal... así. De camión. No, es camión. Y mira, ahora le dice que ya quiere venir. ¿Qué? Ya, Isita. He ido a cantar a Manzano con los hijos dos conjuntos, Isita. Son chévere. Los hermanos Emanuel. Son feitos, Isita. Mira, tú me has visto que yo he entrado al baño y aquí estoy. No me muevo. Si acaso aquí está mi maletín. ¿Te quise la verdad o no te quise la verdad? No, haz la firma. No. Haz la firma. ¿Quieres busco aquí mi maletín? Mira, porque ahorita está a punto de arrumbarme. Yo lo conozco, eh. Estaba mentiendo. Si o no, David. Si o no, David. Llegaba acá y... Si o no, David.